El gerente de Emsapuno, Luis Aguilar, afirmó que el colapso de buzones en la parte baja de la ciudad se debe a la gran cantidad de grasa que arrojan al desagüe los talleres. El día de ayer se ha tenido la información y el reclamo, obviamente, de los usuarios de la zona. La información que se ha tenido, que me han dado también, lo acabo de confirmar ahora, es que desde el día de ayer se ha tenido una colmatación del sistema de alcantarillado, esto es producto de la acumulación de grasas. Entonces, las grasas de alguna manera molturan, o sea, rellenan la tubería y no permiten el drenaje adecuado. La fecha sigue trabajando, pero es básicamente el tema de las grasas. Que obviamente la información que se me da, o que hemos tenido, que tenemos, es que desde Banchero Rossi están haciendo el desagrazamiento, se podría decir, de la línea. Ahora, esto de la grasa, ¿por qué ocurre? ¿Por las viviendas que botan estos desechos al desagüe, o también tiene que haber acá el tema de algunos mercados que están haciendo mal uso? Mire, esta problemática se está presentando en tres puntos. Uno es una parte que es en Salcedo, que está entrando en una cámara principal de Salcedo, que se está presentando esta problemática. Otro es en el sector de la avenida El Sol, correspondiente a la altura del mercado Bellavista, y otra del mercado Laicacota. Pero adicionalmente, donde hay el comercio, básicamente, digamos, hablemos así sinceramente, el tema de pollerías, que de alguna manera botan los elementos de grasas al sistema de alcantarillado, estos vienen perjudicando al sistema de alcantarillado. Básicamente es el uso comercial del mal uso de los servicios. En este caso se botan las grasas y los aceites, y estos perjudican enormemente. Como le he dicho, estamos entre el mercado Laicacota y Bellavista que está ocurriendo esta problemática. ¿Y eso hace cuánto tiempo han detectado esto? Mire, es un tema que se vierte constantemente. Es decir, el programa de mantenimiento que tenemos nosotros, obviamente, evitamos que ocurra eso. Pero al margen de eso, la acumulación de esto se está detectando ya desde el año pasado. Es por eso que nosotros hemos hecho un programa que de repente ustedes conocen, que se llama BMAs, valores máximos admisibles, de los cuales nosotros, pues, se les está notificando a estas, digamos, empresas o a estas, este, restaurantes, pollerías, se les está notificando para que haya el control de grasas, ¿no? ¿Cuántas notificaciones se han hecho ya? Ya se han hecho ya una notificación. ¿La notificación en qué consiste? En que se le advierte o implemente, pues, un sistema de retención de grasas y después se le viene el tema de la análisis de la calidad del desagüe, donde ahí ya podría haber un tema de sanción pecunaria, ¿no? Bueno, anteriormente se ha hecho ya una verificación técnica, creo, por ejemplo, en el caso del frigorífico de la universidad. ¿En qué quedó esta situación? Bueno, el frigorífico ya se le ha notificado, que obviamente también ahí se ha detectado bastante contenido de grasas, o sea, el elemento de la grasa que está haciendo, se le ha notificado. Tiene un plazo perentorio en el tema de que tiene que acondicionar un sistema de separación de grasas. Pero cuando no se separan las grasas, de repente lo podemos ver que en la población, pues, se acumula ahí. Pero no es tanto. Lo que malogra más es el tratamiento que tenemos en las lagunas de oxidación. Entonces, no tiene un desengrasador la planta, considerando que esto es una infraestructura muy antigua. La acumulación ahí se nota de las grasas si no son retenidas ahora en estos establecimientos comerciales. Ahora, cambiando de tema, ingeniero, el local, el nuevo este que está en la zona más norte de la ciudad, el sur de la ciudad, ya está a punto de ser inaugurado. ¿Cómo va a ser el proceso de este traslado? A la fecha ya se tiene la combinación física de la obra. Estamos en un proceso de transferencia, de entrega, todavía fin, que se solía, que no podemos ser exentos a eso. Se forma un comité de supervisores y ya está haciendo la validación. Para ya se le entrega la validación de la combinación de la contrata. Bajo ese sustento de la supervisión se arma el comité. Y nosotros estamos aproximadamente que la obra recepcionada y de repente ya inaugurada va a ser la primera semana de agosto. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina